Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsi de Creme Fama y estoy nuevamente en Wack. Fue esta vez para continuar con las misiones de Pika Hari. Nos habíamos quedado acá donde Surikato nos había mandado a recoger savia jugosa de los cactus de no sé qué mierda. Así que estuve buscando dónde carajo estaba el cacterrario y lo único que encontré así medio raro es esta entrada. Así que vamos a ver en qué consiste la misión y vamos a mandarnos para ahí adentro. Creo que vamos a morir, pero no importa, vamos a mandarlo igual. A Surikato le gustaría saber, dice, por qué los cacterrarios son cada vez más hostiles y poder abastecerse en el punto de agua. Ha probado tu plan, pero la espina espinosa y algunos recursos del campamento no son suficientes para hacer el traje. Dice, ve a recolectar savia jugosa para confeccionar un buen disfraz. Ir al cacterrario a recolectar 10 savia jugosa de cactus jugosos. Nos dan bastante XP y no sé si va a ser muy fácil esta misión. Pinta fácil, pero no creo que sea fácil. A ver, efectivamente este es el cacterrario. Les voy a mostrar más o menos dónde está en el mapa. Porque la otra me olvidé de mostrarle. La fuente de agua. La fuente de agua está por acá. Y el cacterrario está acá donde estoy yo ahora mismo. Así que vamos a entrar. Yo creo que va a ser así más o menos como el tema del gatito. Cuando estás recolectando cosas te aparece, nada más que acá te va a aparecer un bicho bastante grosso. Seguramente. ¿Necesitamos 10 savia jugosas? Esto está siendo muy fácil. Acá hay gato encerrado. Llevo 3. Vamos a un lugar amplio. Cosa que si tenemos que pelear podemos correr. Arre. Siete. Faltan dos más. Y nos tomamos el palo. No, no, no. Recogelo, carajo. Uno más y nos tomamos el palo. Si es que nos dejan. Esta es la parte donde aparece... Lo completamos. Dice... ¿Necesitamos 10 savia jugosa para confeccionar tu traje de cacterro? Vuelve a hablar con Surikato para que te ayude a hacerlo. Ok. Vamos a hablar con el Surikato. Surikato. Surikato, Surikato, Surikato. Surikato. La Surikata es una especie así que es como de sabumafu, ¿no? Algo así, ¿no? Sé que viven en el desierto y son muy kawaii. Bien, tenemos que hablar con Surikato. A ver qué onda. Hola, Surikato. Sí, ya estoy de vuelta. Tengo toda la savia jugosa que me había pedido. Perfecto. Vamos a confeccionar un traje magnífico. Vas a... Vas a estar que ardes. Wow. Dice... Cuando estés... Cuando estés... Cuando esté... Cuando... Cuando esté listo. Ve el campamento de los cacterros. Quiero saber si hay algún modo de hacerlos entrar en razón. Toma, aquí tienes el traje. Tenemos traje nuevo. Igual, por lo que estuve viendo, este traje es medio... O sea... No sé si me explico. ¿Y el traje? ¿Cuál es mi traje? ¿De coño está el traje? Supuestamente tengo traje, pero no está el traje. Oh. ¿Lol? ¿Y mi traje? No, 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 no lo veo. No lo veo. ¿Ustedes lo ven? Estar acá. Traje de cacterro de remendado. Ok. No tenemos el traje todavía. Por fin está listo tu traje de cacterro de ese infíltrate entre los cacterros y descubre por qué son tan hostiles. ¿En serio tengo traje de cacterro? No, no, no. No. Ok, tenemos que ir a la carreta esa donde quise entrar y no me dejó porque escuchaba cacterros de fondo. Tenemos que venir acá. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar primero para cuánto es la misión para uno. Efectivamente. Bien. Entonces, es posible. No es imposible hacerlo. ¿Eh? ¿Ganó un estado? ¿Se encuentra bajo el estado de disfraz de cacterro? Ok, a ver. Cuando las palabras pipican. Ok. Has conseguido entrar al campamento de los cacterros, pero aún queda lo más duro. Ve a hablar con el jefe de los cacterros. Intenta comunicarte con el jefe de los cacterros. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es el reino del rey. Supongo yo que será acá. No, este es el jefe de los cacterros. Vamos a hablar con él. Me van a partir la cara acá. Pic, pic, pica. Ok. Pikachu, ¿qué onda con vos? El idioma cacterro es bastante difícil. No entiendes un carajo. O sea, ni una palabra. Pero vas a tener que hacer un esfuerzo. Cada pequeña palabra es un gran paso a tu intento de comunicación. Comunícate con los cactifloros. Pacíficos. Con los pampactus. Pacíficos. Y con los cactoblongos casi. Ok. ¿Por qué coño tienen tanto... Los nombres tan raros. Estos no son. Pac. Ah, mira vos. Son como mini misiones. O sea, como mini misiones. LOL. Como mini juegos. Vamos a empezar por este. Que como está más a la izquierda, supongo yo que será el más fácil. Cacte que es este, el floro. Comunicación de los cacterros. Los cacterros tienen un idioma muy particular basado en los sonidos pic y pac. Tendrás que aprenderlo. Dice, existe una respuesta apropiada para cada frase cacterra. Cuando más te comuniques con ellos, más amplia será la gama de respuestas que podrás dar. Y bueno, como pueden ver esta parte del video de si cortarla. A ver. Empecé a hacer esta misión y me llevó muchísimo tiempo. Y no tengo ganas de mostrarle todo el guilombo que hice. Así que básicamente les voy a dejar acá. Acá tienen la imagen que me pasaron después que consulté gente en el foro para poder completar esta misión. Me ayudaron bastante y sinceramente después de obtener esta imagen, el guil es que la pude pasar. Porque si no, se me hizo muy difícil, inclusive me traumó mucho. Pero bueno, en fin, les dejo la imagen acá. Igual en la descripción la van a traer a la imagen. Voy a pasar, vamos a pasar directamente a la siguiente fase de la misión. Acá lo único que hay que hacer es pasar por las tres casetas que están marcadas en el mapa. Y hablar con cada uno de ellos. Cuando nosotros terminamos de hablar con ellos, tenemos que ir a hablar con el jefe de los calterros que tenemos ahí en el medio del campamento. Y va a iniciar otra pelea con la que vamos a necesitar nuevamente esta tabla que están viendo acá. En fin, los dejo con el live. Perdón por la voz en la voz. ¡Puto! Toma, ¡ja, ja, ja! A ver, ¿qué pedo? Se actualizó la misión. Dice, por fin estás casi... ...mi, mi, 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 mi... Eso. Mimimamente listo para conversar con el jefe de Cacterro. Te es más fácil manejar las palabras, pero ten cuidado y utilízalas correctamente. Comunicate con el jefe cacterro, restablece la comunicación con el jefe cacterro O sea que tengo que comunicarme, pelear y después comunicarme de vuelta Si no me equivoco Ok, vamos a hablar con el jefe que... What the fuck es esto? Pick back Es este Y bueno, por fin pude Completé esta puta misión Como les dije anteriormente, les voy a dejar la imagen acá abajo A ver Por cada respuesta que... Por cada pregunta sería que ellos nos hacen Nosotros tenemos que hacer una respuesta No aparece en todos los estados El único estado que aparece es ese de... Pick, pick, pick O algo así Ya parezco gallina repitiendo toda esta boludez Pero bueno, en fin Los estados no aparecen, tienen que memorizar lo que dicen ellos Y responder Lo que yo hice fue usar la imagen que me pasaron Porque si no, obviamente no le iba a pasar ni en pedo Porque ya les digo No soy bueno memorizando Inclusive vieron que con la imagen Inclusive me costó Pero... Tenemos que restablecer comunicación con el jefe Pero esto me suena a que... Otra vez de nuevo Esa... Ah, bien Genial Ahora sí, pick ¿Qué quieres? Piel suave Bueno, pick A usted también What the fuck? La expedición... Querría instalarse aquí ¿Cree que podrá compartir con ellos el lugar y la fuente? No es posible compartir No hay suficiente sitio Pick, pick Ok, ok Sí, eso Ante todo No hay suficiente agua Lo siente O sea, pick Pick Lo siente La pick, pick, pick Ok Subterránea Es la única fuente que queda ¿En serio? ¿No queda ni una sola gota de agua en otro sitio? Nuestra leyenda Pick, 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 kiki, 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 ok Habla de una tierra primitiva Donde vivía nuestro pueblo Antes que los picks crecieran sobre nuestra piel En ella el agua abundaba Pero no podemos entrar allí Nuestros ancestros se fueron de la... Eso, ancestral Nuestros ancestros tuvieron gran mal, pick, pick Y se fueron de esa cosa ancestral No podemos volver Hicimos promesa a nuestros hermanos más allá del pasaje Es perfecto Quizás yo pueda ayudarlos a volver Dígame ¿Dónde está ese pasaje? Hemos perdido ese saber, dice La única pick, kiki LOL Que nos queda en nuestro instinto Antes de la gran sequía Todo... Cacterro Inicia un éxodo hacia el norte Para proteger el pasaje desde nuestra otra vida No entendí Bueno, pues voy a ver por allí Lo siento Pero no le voy a estrechar la mano Ok, dice hacia el norte Hacia el norte de acá sería entonces para arriba En fin, tenemos el mapita, ¿no? ¿Ya nos dio el cosito? Efectivamente Esta... Este... Este... Este imagen es lo que me pasaron Muchas gracias de nuevo Al que ya me olvidé Como se llamaba Por la ayuda Y bueno, les voy a dejar ese... Ese enlace abajo En la descripción Y a ver qué carajo tenemos que hacer ahora Cementerro, dice Cuando los que... Cacterro llegan Al final de sus días Van a reunirse junto a sus ancestros En el cementerio 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 Pensé que iba a decir cementerro Según las leyendas Cacterrias Cacterras Hay un paraíso perdido Lleno de agua cerca Ok, tenemos que buscar agua Vamos a buscar agua No sé cuánto tiempo llevo Y no me voy a guiar Por lo que dice acá Ok, perdón por eso No sé cuánto tiempo llevo Y no les voy a... No, o sea, no me voy a guiar Por el tiempo que llevo acá Porque seguramente habré puesto Cámara rápida Habré cortado el trozo De las múltiples peleas O múltiples discusiones Y charlas Y puteadas con los Cacterros Pero bueno, en fin Tenemos que ir hacia el norte A ver dónde quedaría ¿Sería esto? Sí, ¿no? Cementerio Cacterre O sea, el cementerio de los Cacterros Vamos a tomar el pavo Y nos vamos a ir al cementerio Cacterro No sé si tendré que luchar acá No me fijé Atravesar el cementerio es difícil para los humanos Los ancestros Vigilan el lugar El paraíso perdido Debe ser una verdadera fuente de vida Encuéntralo A través del cementerio Cacterro Bueno, en fin Tengo que pelear Efectivamente Pero no tengo vida Como para pelear Soy youtuber Arre No, básicamente no tengo vida No tengo panes Así que Voy a hacer un pequeño corte Mientras Recupero un poco de vida Nos vemos En fin Ya estoy de vuelta Así que vamos a ver Qué pedo con esto La verdad no sé si hay que pelear Pero eso me asustó Sí, yo sabía que había que pelear Hijos de puta A mí te veía cada uno Bueno, en fin Vamos a ver qué hacemos Qué coño es esto Menos 200 de vida Sí Te dicen Que me acerco A ver Lol ¿Y esto? Camufla el lanzador Permite ¿Te matan de una? Nice Creo que voy a morir Si me muevo ¿Muero? No, mira vos Los espíritus están hechos No, están al acecho No traigas atención A nivel 100 del estado Los espíritus El espíritu guardiante detectará El estado ya no va a joder Lol ¿Cómo coño hago esto? Tengo que pelear Sí o sí O sea 50% Ah, no tengo que pelear Tengo que llegar ahí A ver si podemos hacerlo Vamos a hacernos pasar por un cactus Por la espalda Por la espalda 50 de alerta 50 de alerta Soy un puto ninja Y ya No se怕 Siganers Parece que la cosa se pone en serio Oh my god ¿A dónde tengo que llegar? Vamos a ponerlos acá por ahora Hay un reto disponible para este combate Gana el combate, neutraliza Sin neutralizar ninguna Ok Morí Así que los giles me vengo con esto Mirá vos Ok, ya entendí Esos glifos que aparecen abajo Son como el rango de visión que tienen los espíritus estos ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Méndez? A ver Yo pongo acá Me van a ver Tengo que pasar por acá O sea, básicamente tengo que venir por acá Ok, entendí Vamos a pasar por ahora Vamos a ver para donde coño miran Bien Transformarnos en cactus. Bien, ese no me va a ver. Es muy peligroso esto. Ya no soy un cactus. A ver, este loco no tiene que mirarme. Mierda, ya morí. Ah, no, mira. ¿Cómo coño hago para pasar? ¿Me quedo ahí? No me mires. Por favor. Bien, no me vio. A ver este. Ah. Muere, puta. No me veas. No me veas. No, no amo nada. Que nos echen a patadas. Creo que gané. Me pongo acá, me transforma en cactus. Ya no me, no me. No sospechan de mí. No, no amo nada. Menos mal que me transformé en cactus. Yokata, como dirían los japoneses. Vamos a darnos PM. Y vamos a volarle todo esto. Creo que no completé ningún reto. No, no completé ningún fucking reto. No importa. Lo andas a pasarlo. Se me está haciendo largo este... Este capítulo. Así que creo que vamos a ir dejándolo por acá. ¿Cuál era la cosa de la misión? Atravesar el cementerio... Cacterrio. Ok. Cacterro. No es Cacterrio. ¡Uh! ¡Ey tú! Ven aquí. No lo puedo dejar acá. Pasé de nivel. That, eh... Nice. Vamos a terminar de subir esto. Y uno de los críticos. Que me lo tuve que bajar para poder hibridarme. Después les cuento más o menos cómo es la build que me hice con el de Shopuka. Y... Sí, me parece que lo vamos a ir dejando por acá. No sé cuánto quedará. Traje de Cacterro. Creo que este ya es la parte final. No sé si dejarlo por acá. Y hacerlo todo de corrido. Bueno, en fin. Si ven algún corte por ahí es porque el video se me hizo demasiado largo. Y lo seguí. Y si no saludo en el próximo video es por eso. Voy a grabar todo de corrido y a ver qué pasa acá. A ver qué dice esto. El paraíso sellado. Por fin ha llegado al territorio sagrado de los Cacterros. Los ancestros sellaron la entrada del paraíso liberando sus... Miselios. Ok. El jefe Cacterro quizás sepa cómo abrir el pasaje. Analizar el miselo. El miselio. Y hablar con el jefe de Cacterro que vamos a analizar el miselio. Este es el miselio, ¿no? Ya lo analicé. Vamos a analizarlo de nuevo. Ey, tú ven aquí. Ok. Sorry, perdón. Pensé que... Pensé lo tenía que ver de nuevo. Tampoco pa' que te calentés. Cacterro quizás. Cacterro quizás. Veo que has conseguido batir a los espíritus Pic-Pic primitivos. He encontrado una entrada, me parece... Que parece llevar a la tierra de sus ancestros. Pero está sellada. ¿Puede echarme la mano? Bueno, voy a invocar los espíritus Pic-Pic primitivos y hablaré con ellos. Hace tiempo que no hemos... Pic-Pic. ¿Queremos qué? Puede que no... Que nos lleve bastante tiempo. Vete ahora. Y ve a verme al pueblo más tarde. Ok. Conseguimos el traje. ¿Qué coño? Déjame. Debo hablar con ellos. Ok. Bye. Nos vemos. Sí, Aner. Y no, me parece que lo vamos a dejar por acá. Sí. Bueno gente, espero que os haya gustado. Espero que no se traumen tanto como me traumé yo con el tema de la mierda esa. De la charla con los Pic-Pic. Y espero que os haya sido útil. Si no están suscritos, suscríbanse. Y no se olviden de pasar por nuestro canal cooperativo Queremos Fama. Y nos vemos en el próximo video. Bye gente. Adiós. Adiós. Adiós.